La violencia contra las mujeres Rechazamos la corrupción Rechazamos que malos operadores de justicia No den justicia a las sobrevivientes A las víctimas y familiares Que acuden a estas instancias A hacer prevalecer sus derechos Vamos a hablar de la otra pandemia Que es una situación permanente Que enfrenta nuestro país Que es la violencia La violencia sistemática Inseguridad ciudadana, sí, convivimos con ella A diario, y no es que haya recrudecido Ha vuelto a su misma A su mismo nivel de violencia De ferocidad Para atacar a sus víctimas La única diferencia es que ahora Están con mascarilla Otra parte, otro rostro De esa inseguridad ciudadana Es la situación de las niñas Niños y adolescentes y mujeres En nuestro país Los eslabones más débiles siempre llevan la peor parte Y los matan Los secuestran Los desaparecen Incluso en plena pandemia Entonces cuando dicen Es que la mujer sale Se viste de determinada manera ¿Por qué tomó y se emborrachó? Ella se lo buscó ¿Para qué se fue a ese sitio? Donde saben Cuando se pretende buscar excusas Para justificar Que a una mujer La violen La toqueteen O la maten Primero miremos Lo que ha pasado En plena cuarentena En la que supuestamente Pues todas estaban Encerradas en sus casas Protegiéndose de la pandemia Pero incapaces de protegerse Del enemigo Que vive en casa Porque a las mujeres A las niñas A los niños Los están violando En el entorno cercano Como siempre ha sido Y no lo quieren ver También hay que destacar Que la violencia Contra la mujer Si continúa Porque se están experimentando Se están mostrando Cuadros de estrés De pues agresores Que están compartiendo Con sus víctimas Estos momentos De aislamiento En el domicilio Hay aproximadamente 600 casos Ya denunciados A las líneas De emergencia En la cuarentena Todos se quedan en casa Y la mujer Se queda Las que sufren De agresión Y violencia doméstica Están quedándose Con su agresor En casa Y que han aumentado Los casos De abuso infantil Durante estos primeros días De cuarentena Pero la preocupación De la que estás hablando Es también nuestra preocupación En China por ejemplo Tengo entendido Que en febrero De este año Se triplicó La violencia A la mujer Comparado con febrero Del año pasado Entonces A mí me Yo Recibo Casi todos los días Muchísimos correos De muchas mujeres Que viven La cuarentena Con el agresor Y normalmente Nosotros le decimos Sal ¿A dónde se van ahora? Denuncia Pero ellas me dicen ¿Cómo denuncio yo Si lo tengo al lado? ¿Cómo llamo? ¿Quién viene? ¿Alguien llega a mi casa? O violador era así O violador es así O violador era así O violador es así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después de las barras ¿Qué pasa? A mí me